Los detalles con Camila Merejo. Gracias a todos ustedes allá en el estudio. Pues las torrentes lluvias que han apreciado lo que es las terrenas en horas de la mañana han causado unas pequeñas inundaciones y la tapa de algunos acueductos. Como pueden ver, Jorge, a mi espalda, esa cantidad de agua acumulada por las torrentes lluvias en esta zona de las terrenas, lo cual ha impedido un poquito el paso y se está promulgando cada vez un poco más, no solamente en esta zona, sino en varias más. En el transcurso de la carretera están tapadas, están inundadas por las torrentes lluvias desde las 6 de la mañana y que todavía están cayendo chubascos. Y el cielo promete de que por ahora seguirá nublado parcialmente. Las personas siguen transcurriendo en el día normal. Hemos visto que desde tempranas horas los vacacionistas continúan, ya que no los detendrá la lluvia, pero les mantendremos informado cualquier otro cambio que habrá, si seguirán las torrentes caravanas que tienen hoy sábado santo o permanecerá un poquito más leve el tránsito. Hasta ahora ese es el panorama que se encuentra aquí en las terrenas. Información y prevención de costa a costa. Vuelvo con ustedes allá en el estudio. Gracias a Camila Merejo desde las terrenas, señores. Y esos desastres que se causan por la fuerte lluvia, no solo es por la lluvia, sino por el descuido de los ciudadanos que siempre están tirando las basuras donde no deben. Así que un llamado a la persona que tienden a hacer ese tipo de acciones incorrectas, la basura, tirarla en el lugar que debe ser tirada. Bueno, en el país, Ana María, Alex, hay una situación climática en esta zona de San Francisco de Macorís, donde están los estudios de Telenora. Ha estado lloviendo desde temprano. Lo mismo ocurre y hemos visto en los diversos reportajes en las zonas costeras del norte de la República Dominicana. Y ante esta situación, Puerto Plata no ha sido... Gracias.